Hola, soy Ferran, técnico y formador de productos Joy. Hoy os hablamos de la Joy Little Tracks DLX, la nueva versión de esta sillita. Como podéis ver, tiene una capota muy extensible, con un toldo adicional y con la posibilidad de abrir la cremallera y extender la capota muy generosamente. Tiene unas regías laterales y visor en la parte trasera para poder ver fácilmente a la criatura. El respaldo se baja de manera mecánica, con varias posiciones y fácilmente lo podemos levantar. Además, incorpora un plástico de lluvia, una cesta grande y en el lateral un portabotellas. Una de las características de este coche es que el manillar se puede regular en varias posiciones cómodamente y va forrado con una tela muy agradable de polipiel. La capota se recoge fácilmente, la barra va con una funda y fácilmente extraíble. Además, permite fácilmente insertarla. Y tenemos un reposapiés regulable en posición levantada o posición de abajo. Para plegarlo se hace de manera sencilla, con una sola mano. Y queda muy compacta. La manera de abrirla, fácilmente liberamos, colocamos y ajustamos el asiento. Espero que os guste. ¡Gracias!